Si llega alguien allá Me lo mandas, pensé que llegue Ya oigo Es cuarta Si, todos conectados El que dispara conmigo, por favor Pase de hombre a hombre no se puede hacer Si, a 5 y arriba Pero pase de hombre a hombre no se puede hacer No, no, porque no quieras saber quién es el que es hombre ¿Quién es el que es hombre? Ahí conecta Ahí conecta Ahí conecta No puedes, no puedes Es una de no carrera Ya está Ya está Ya está Ya está No te pares No No te pares Primero No, no. 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 No, no.